A ver, error pelotazo, bueno, pelotazo, cuando le de error, amigo suscriptor, cuando no venga por el medio y le de error, epa, nos cambiaron el pitcher, nos colocan a Edgardo Hoffman, bueno, cuando le de error y no venga por el medio, es pelotazo seguro, debes tomar en cuenta eso para que no pierdas el bateo, porque si le haces swing, automáticamente te va a hacer un strike, bueno, tenemos la cuenta, cero gol, un strike, Edgardo Hoffman, afuera, la dejamos pasar, lo bueno es que nos cambiaron ya el pitcher, esto es importantísimo, cero bola, doce strike, abajo, batazo por la banda contraria, viejo, no es mejor bienvenida para un equipo, para un pitcher relevista, que le den un borroncito por la banda contraria, recuerda, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos, suscribirte al canal y dejarle un fuerte like, ¡Gracias! ¡Gracias!